Hoy una edición más que especial, hoy una edición increíble que estamos haciendo desde Astoria Beer House, donde vamos a estar compartiendo con ustedes, vamos a tener invitados aquí, vamos a tener la posibilidad de disfrutar todo lo que nos ofrece Astoria Beer House, hoy hacemos el ataque 105, pensando en el Día del Trabajador también, que se acerca dentro de poco y que vas a poder festejarlo también aquí en Astoria. Así que vamos a estar hablando con la gente de Astoria para que nos comente también todo lo que tiene que ver con promociones por el Día del Trabajador y bueno, todo lo que está preparando Astoria para semanas que se vienen muy cargadas. Seguimos nosotros haciendo el ataque 105, edición especial desde Astoria Beer House, donde siempre nos atienden también y bueno, mucho de esto le tenemos que agradecer a Mari Zayer, que es quien está con nosotros, un poco la cara visible de todo el movimiento que está armando Astoria también para los festejos del Día del Trabajador. Ahora, antes que nada, Mari, bienvenida y muchas gracias, o sea, bienvenida al programa, gracias por recibirnos a nosotros también cada vez que venimos. No, por favor, ustedes son bienvenidos, están en su casa, siempre. Prefiero que sea tu casa, en la mía me retan mucho, que sea la tuya nomás. En la mía también pasa eso, así que estamos cortina, vamos a quedarnos acá en Astoria nomás. Bueno, contanos, ¿están con muchas promociones? Están con, bueno, con esta historia del Día del Trabajador, que es como una fecha en la que muchos se reúnen y que hay after office y hay muchas cosas que ya están preparando ustedes. Así mismo, desde el jueves 28 vamos a tener, jueves 27, perdón, vamos a tener a full promociones para el after office, para grupos y también para las empresas que quieran venir acá a hacer su fiesta del Día del Trabajador. Tenemos combos a partir de 20 personas, tenemos 10% de descuento para el grupo, tenemos a partir de 50 personas, 15% de descuento y si son más de 80, les regalamos nosotros el karaoke y el DJ. Esto en los lugares también que están especialmente ubicados como para eso. Promociones de after office también me decías y la gente se puede comunicar también para solicitar esto. Así mismo, pueden llamarnos al 664444 y pedir presupuesto sin ningún compromiso, porque tenemos, vos sabés lo que es nuestra carta, desde picadas hasta platos de fondo, pizzas, hamburguesas, una variedad tremenda. Entonces, hacemos en base a cada empresa, a cada necesidad, un presupuesto específico. Y van a tener también música en vivo, grupos, o sea, va a ser una fiesta. Una fiesta que empieza desde el jueves 27, como dije, y termina el lunes primero. Coronamos con un after office de 8 a 8 y media, hacemos serviza gratis para todos media hora. Y les esperamos que vengan acá, porque va a ser una fiesta, como vos decís. Así que ya saben, toda la semana del trabajador se va a festejar acá en Astoria, con evidentemente toda la infraestructura que tienen, desde la gastronomía, las bebidas y también el entretenimiento. Así que, un muy buen lugar. Las redes sociales de Astoria también están como para que tengan más información. Tal cual. Ahí subimos todas las promos. Estamos en Facebook, en Instagram, Snapchat. Nos pueden encontrar en todos lados como Astoria Beer House. Astoria Beer House, entonces, es la opción para el Día de los Trabajadores. Mari, muchísimas gracias. Gracias a vos, Rati. Quédense, tomen, coman y pasen bien hoy. Estamos en Astoria. Hoy dijimos, vamos a salir del estudio de Venus Media, porque nos aburre, iba a decir, no, no, es que nos aburra, pero en la noche está fantástica. Vino el otoño con todo y está sonando un tema en Astoria que me encantas. Muy bien, seguimos haciendo Venus Play hasta las 21 y 30. Contactate con nosotros a través de todas las redes sociales de Radio Venus de Venus Media. Y a qué facha nuestro cartel de Venus Media. Mirá, por favor, te pido, te ruego, Tony, Tony Coronel, házeme un primer plano de esto que está delicioso. Nos falta nuestra salsita que ya pedimos, la tártara, o una salsita así como para darle toque. Los choricitos al vino de Astoria. La gente que conoce este lugar sabe que son un verdadero clásico y que son una delicia. Las milanesitas, los, no sé cómo se llaman, los palitos de, ¿lo qué? Sí, esto no es bomba de mandioca. Espera, voy a corroborar. Perdón, me creo Marcelo Tineni comiendo en televisión. Qué rico. Bueno, le cuento a la gente que nos está escuchando y que no nos ve que tenemos un plato mega gigante y que está muy, pero muy bueno. Y esto, me refiero a los bastoncitos de queso. Eso, bastoncitos de mozarella, buenísimos. Bueno, voy a terminar de comer. Cerramos esta edición de Venu Play desde Astoria y la pasamos muy bien.